Este video está hecho con fines de entretener, por lo que si los ofende mejor dejen el video. O si bien, van a criticar este video que por lo menos sea con respeto por favor. Pero sin nada más que decir empecemos con el video. Yo en Buniguel Senpai. Ok, jamás pensé en decir algo como eso por aquí. Me podría ver regresando a mi humilde choza después de comprar una orden de carnitas. Verga, la maldita señora no me puso el limón. Ni modo, tendré que comprar el limón. Así decidí ir a la verdulería de Doña Pelos a comprar el limón. Buenas Doña. Buenas joven, ¿qué va a llevar? ¿A cuánto está el kilo de limón? Está en 70 el kilo joven. ¿70 el kilo? Esto lo dije en shock. ¡Eh! Joven. Por el shock me desmayaría golpeándome fuertemente la cabeza en contra de una caja de limones. ¡Ah! ¿Dónde estoy? Joven. Yo me daría la vuelta viendo a un hombre de piel morena con un traje blanco. No puede ser. Así es hijo mío, soy. Es Morgan Freeman. ¿Cómo que Morgan Freeman pendejo? Soy Dios. ¿Dios? ¿Y por qué te ves como Morgan Freeman? Ya sabes, la inclusión. Ya veo, ¿y qué me pasó? Te diste un fuerte golpe en contra de una caja de limones lo cual causó tu muerte. ¿Mi muerte? Esto no puede ser. Así es hijo mío, pero te daré una oportunidad de reencarnar en otro mundo. ¿Reencarnar en otro mundo? Así es. ¿Y cuál mundo sería? ¿El que tú quieras? ¿Puedo desear nacer fuera de Latinoamérica? Cumplo milagros, pero realistas. Ok, pero déjame pensarlo. Está bien. Oye, ¿y también está en opción en regresar con mi familia? Claro que sí. Ok, ¿puedo elegir regresar con mi familia, o, ¿puedo ir a un mundo que no conozco? Bueno, como dijo un sabio, el que tenga miedo a morir que no nazca. Elijo el otro mundo. Ok, ¿pero cuál? El de Bunny Girl Senpai. ¿Por qué? Oh, oh. Es mi pedo wey. Ok, ¿y qué más? ¿Más? ¿Estás seguro que eres Dios y no el diablo para llevarte mi alma? Aprovecha que esto es un fanfic tercer mundista. Bueno, tienes razón. Pues deseo reencarnar en el cuerpo de Ben Tennyson, pero no cualquier Ben, sino el Ben 10 con el Ultimatrix. Ya sabes, para tener a los supremos, y también quiero a los aliens de Omniverse, incluyendo a los supremos vistos en esa serie, y a los aliens originales del Rebot, y el control absoluto de Alien X. ¿No crees que exageraste con eso? Tú lo dijiste, aprovecha. Buen punto. Una luz blanca me empezó a cubrir. Oh sí. Así desaparecería como hombre latinoamericano después de enterarse que va a hacer padre. Aunque, ¿no que el Ultimatrix tenía fallas? Supongo que se acostumbrará a eso. Después de unos minutos despertaría en un parque. ¿En dónde estoy? Vería mi cuerpo dándome cuenta que estaba en el cuerpo de Ben. A huevo, soy Ben 10. Luego de eso revisaría mi mano izquierda, confirmando lo que más quería viendo el Ultimatrix en mi brazo. ¡Genial! Ahora podré tener una rem de monas chinas, y todo gracias a este reloj. Pero por confirmar. Así buscaría por el rotatorio del Ultimatrix, viendo a los aliens de Omniverse y los del Rebot. Es hora de ser héroe. Así yo elegiría al Alien X presionando el Ultimatrix. ¡Nanomech! ¿Nanomech? No es el que quería pero estoy satisfecho. Aunque algo que no tomé en cuenta es que no le pedí a Dios arreglar el reloj. Pero puedo acostumbrarme. Ahora solo tengo que ver en dónde voy a vivir. Mejor ni me preocupo, ahora que estoy en este mundo podré ir con... ¡Qué extraño bicho! Después de que ni waifu me matara descaradamente yo regresaría al cielo. Bueno, ya era de esperar. ¿De esperar? ¿Entonces todo esto era una prueba? Claro que sí. ¿Y por qué? Para que veas lo absurdo que son esas historias y se caís. Y aparte para que no traigas fanfic de este anime a tu canal. Ya veo, pero supongo que regresaré a mi mundo. Exacto. Pero puedo pedir un favor. Ya te dije que no puedo sacarte de Latinoamérica. Esa clase de favor no. ¿Entonces? Pues... Eso nunca pasó. Literalmente estuviste desmayado por unos 15 minutos. No. ¿Entonces cómo explicas esto? Soy un auto. Em. Ok. Supongo que aquí acaba el video. Ahora si me disculpan tengo que ir por este idiota antes de que lo detengan por exceso de velocidad o por creer que es un transformer. Es.